Gracias por ver el video Hola a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Arudar Shinobi Hoy vamos a traer un nuevo estreno por el canal Es el juego, bueno, un nuevo Souls-like De, bueno, tipo, juegos de estilo Dark Souls, Sekiro, Bloodborne y todos esos tipos de estilos Este juego ha salido reciente este mes de septiembre, creo que es el día 8 Y va de que utilizas un automata que tiene que ir a derrotar a un rey y a su robot o algo así Un poco más he leído pero vi que los cortos que he visto, el estilo de combate y bueno Y como los juegos que son la saga Souls me molan y vamos a traerlo por el canal Bueno, no me voy a enrollar mucho más Y vamos a comenzar la aventura de esta automata en la revolución francesa Contra un rey malvado que tiene muchos robots Vamos a ver... No sé si se puede ver algo a ver... Audio correcto Ventanas sin bordes Idioma español, a lo mejor... Textos en español Subtítulos Me sorprendería mucho oírlo con voces en español Pero bueno, no pasa nada Ya con los textos ya basta Esto sí Vale, pues vamos a darle a Nuno la partida Y comenzaremos esta nueva aventura de un nuevo Souls Con Automatas Muy parecido, por cierto, al juego este que han anunciado de Lies of Pi Que es el juego de Pinocho Bueno, sin más dilación, comenzamos Steel Racing ? ¿Cómo? ¿Cómo? El juego de Pinocho Que es el juego de Pinocho El juego de Pinocho ¡Gracias! El juego de Pinocho Yo, la Pinocho No, la Pinocho para los jugadores ahora. ¿Cuánto tiempo hay que ser mantenido aquí? ¿Puedo simplemente mirar como el parís se muer de fuera? Los rabos están estriendo. Este es el precio que se pagó para despejar la gente. No entiendes, Gabriel. El rey sentó aquí antes de que la ciudad se acercara en flames. Él sabía lo que iba a pasar. Creo que él está en algún momento involucrado en estos eventos. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Les enfants, Gabriel. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clery will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe? Vraiment? Where are the Chateau Guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabriel. First, our darling Sophie, then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. C'est un frère. Something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him. Who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automat that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Ojo, que el único automata que le es fiel a la reina es el que te personalizó. No sabía que te lo podías personalizar. No había caído. Vale, vamos a personalizar nuestro automata. Supongo que es el tono de piel, ¿no? Ah, es el color del metal. Brazos dorados. Esto es madera, ¿no? Pinta chulo el juego. Vale, el básico es prima metálica. Ah, y la peluca. Porque van con peluca, obviamente. Peinados franceses. Estos. Antiguos. Ah, mira, están ahí la reina y la Gabriel. Este me gustaría más si tuviese la... La treinta por... Más suelta. A lo mejor en el combate. Me recuerda... Bueno, el personaje del Lord, Camille. Estará basado en ese personaje. Me gustan o esta o la de la treinta. Pero la treinta me gustaría que estuviese más suelta. Vamos a dejar la treinta. Ahora hay que elegirle el roster. Este es el que estaba puesta. Me gustan los ojos de este. Se le podrá quitar el maquillaje que va a tener aquí. O sea, el blanco. Blanco. Un ocelar. Y bueno, antes de los brazos. No sé, ya para hacerlo metálico. O sea, de otro lugar. ¿Se podrá cambiar en medio de la partida? Ah, vale. La espalda también. Bueno, es todo el cuerpo. En principio, las piernas. Me gusta el blanco y el de madera. Si se lo dejo blanco, pega con la cara. Ah, vale. Página siguiente. Guardaespaldas. Ah, vale. Ostras, que encima hay clases. Guardaespaldas. Mazo de escrituras. Arma pesada. Movimiento especial. Escudo. Granada de petrificación. Proyectil capaz de inmovilizar. Temporalmente a un enemigo. El guardaespaldas va con escudo. El soldado va con alabarda. Maladón. Está jugado. Arma pesada. Movimiento especial. Ataque a distancia. Proyectil que puede derribar a un enemigo. Para nada explosivo. Ah, mira. Abajo te pone una descripción. Los guardaespaldas se sirven de su puerta para soportar golpes e infligir fuertes daños físicos al enemigo. Durabilidad aumenta la salud y el equilibrio. Ah, vale. Cada uno tiene... A lo mejor tienes que subirte con el guardaespaldas de durabilidad y ingeniería. La ingeniería aumenta la armadura. La efectividad de las afecciones alquímicas y la posibilidad de encontrar botines. Soldados son luchadores fuertes que pueden blandir armas pesadas para realizar potentes ataques físicos. Potencia. La potencia aumenta el daño físico y el impacto. Vigor. Aumenta el aguante y el daño crítico infligido a enemigos. Bailarina. Arma ligera. Abanicos. Movimiento especial. Bloqueo. Granada de llamas. Proyecto explosivo que puede prender fuego a un enemigo. Agilidad. Espera. La bailarina es muy resistente y puede encadenar muchos ataques en rápida sucesión para inmovilizar enemigos e infligir golpes críticos. La agilidad aumenta el daño de inmovilización y el daño físico. Vigor. Bueno, aumenta el aguante. O sea, más resistente. Vigor. Alquimista. Garrotes de núcleo de cristal. Arma ligera. Movimiento especial. Arma que da ingüida de escarcha durante unos segundos. Vial de resistencia alquímica. Un vial que puede neutralizar los ataques alquínicos del enemigo. Los alquimistas prefieren las armas alquímicas capaces de prender fuego, congelar o retrocutar a sus enemigos y causar aflicciones elementales persistentes. A ver si el alquimista es un tipo mal. No sé. Alquimia elemental. La alquimia elemental aumenta la resistencia y el daño alquímico. Ingeniería aumenta. La armadura. La efectividad de las alquiciones alquímicas. Obviamente lo necesitan. Y la posibilidad de encontrar botines. Pues a mí sí. El alquimista es el que menos me llama por ahora para empezar. Guardaespaldas parece ser como más defensivo. Obviamente con un escudo. Que la bailarina hace muchos ataques rápidos. Este será tipo armas pesadas, espadas, doble. De dos manos. Pero bailarina, en vez de tener los abanicos, podría ser, por ejemplo, tutar. No sé. Voy a quedarme con el guardaespaldas. Vamos a ver. Siguiente. Esta máquina. Esta máquina. Que está ahorapada capaz de hablar. Y comprender lo que decimos. Es terrible. Sí, pero es loyoso a ti. Eso es todo lo que importa. Si se pudiera escapar del Chateau, podría ser tus ojos y ojos en París. Y si, por lo menos, los otros automates fueran a seguirlo... No intentes hacer nada de mal. No puedo perder a ti, Gabriela. No ahora. Agis? Madame. El rey debe ser parado. El mismo rey está en lugar. Voy a encontrar a Vaucanson en su laboratorio, Ni les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automates. And perhaps he will know something about the death of my son. How am I to leave the Chateau Grounds, Madame? Go to the riverbank, at the far side of the grounds. From there, you can take a boat to Paris. You want her to find Vaucanson? Vraiment? What if he is the one who is responsible for this unrest? What Vaucanson has done, ma chère, only Vaucanson can undo. What if I do? No. 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 Gracias por ver el video.